Acá estamos, hoy vamos a dar la inauguración a la escuela, duro porque políticamente estamos muy solos, solamente acompañado por Marcelo García con Forja, que nos da el lugar, nos presta esta sede acá en Paso del Rey. Cambió la lógica del año pasado a esta, ¿verdad? Sí, ya no pertenecemos a la municipalidad primero, las ligas tampoco de fútbol de Moreno quedaron solas, se tienen que abastecer solos, tienen que pagar el arbitraje, el transporte, los premios, entonces hoy la municipalidad con lo único que colabora es un torneo que quedaron 20 clubes de Moreno. ¿Y cómo es la realidad del arbitraje entonces en este contexto? Hoy somos como una liga de árbitros que tienen que contratar cada liga de fútbol. Nosotros nos dieron el apoyo tanto la liga Lafim, que siempre nos apoyó, y también nos llamaron de la liga La Casa del Deporte, que cada liga tiene 10 y 14 clubes. Y los domingos nosotros tuve que armar un grupo de árbitros, de 30 árbitros, para poder brindar el servicio de arbitraje en esas ligas. Cambió mucho la realidad, ¿verdad? Sí, cambió bastante. Nosotros ahora, yo soy el que se encarga de preparar a los árbitros en el tema reglamentario, y bueno, ahora estamos luchando para que se incorporen algunos árbitros de Moreno, siempre de Moreno, no de otros sectores, de alguna localidad lindera, para que así tengan trabajo los muchachos, los árbitros de acá, de esta localidad, ¿no? A ver, su trabajo de capacitación no debe ser fácil. El tema del reglamento, a ver, muchos que somos amantes del fútbol, decimos conocerlo y no lo conocemos. Bueno, lógico, no es que cambiaron las reglas, sino que a las reglas se le agregaron algunos condimentos, pero no cambian las reglas. Las reglas son siempre 17. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Si un jugador se lesiona, antes debía ser retirado porque entraba el cuerpo médico a atenderlo. Ahora, si no hay una sanción disciplinaria de parte del jugador agresor o infractor, el jugador se reincorpora y sigue en el campo de juego, porque era una injusticia. El que agredía, pegaba, se quedaba en la cancha. El equipo de él se quedaba con 11. Y el que recibía la infracción tenía que salir y esperar la orden del juez para entrar y quedaba con 10. Entonces, eso fue una de las causales o una también de las reglas que modificaron. Y que hay que inculcarle a los árbitros. Claro. Porque muchos piensan, inclusive yo, que tenía que salir sí o sí. Ahora no. No, no, no. Hay que, si Dios quiere, vamos también a citar a los capitanes, los equipos y a los técnicos para darle las reglas que se modificaron o algunos artículos que se agregaron. Así todos entendemos un poco. Yo le digo a los árbitros que ellos no son árbitros solamente los domingos. Son los árbitros los lunes, martes, miércoles. ¿Por qué? Porque cada árbitro vive en un barrio. Cuando pasa una jugada de esta característica los domingos, digamos, con vecinos. No, no. Y al otro día el árbitro va y lo encuentran hacia la tarde. Ah, ahí está el árbitro. Vení que te juego algo, una gaseosa. Vení. Y uno tiene que responder. No puede quedar en el aire diciendo, ay, no, no sé. Entonces yo le digo que el árbitro no es ese árbitro el domingo, es ese árbitro toda la semana. José, bueno, está abierta la inscripción. ¿Cómo se pueden acercar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, sí, va a estar abierta como hicimos todos los años, este el tercer año. ¿Con qué requisitos? Ser mayor de 18 años, nada más, para que puedan salir a trabajar. La idea es, como te contaba, que al apoyarnos a estas ligas tenemos la posibilidad de darle trabajo a mucha gente. Ya tenemos 30 árbitros. La idea es terminar con más cantidad para que estén trabajando en las ligas municipales. En la liga de fútbol. ¿Cuánto dura el curso? Dura un año, dos cuatrimestres. Entonces, un día va a ser todo teórico y otro día vamos a tener que, ya tenemos la liga, la fin que nos presta el terreno para ir a correr y hacer prácticas de arbitraje. Por último, aquel que se quiera inscribir, ¿cómo lo puede hacer? Tenemos la página de la Escuela de Árbitros de Moreno. ¿Qué es Facebook? Facebook. Y si no, a mi teléfono, 11 54 82 79 15. Me llaman y los esperamos acá, en esta sede de Forja Moreno, Uniendo Barrios, en Asconapé y Alcorta. ¿Frente a la estación de Paso del Rey? Frente a la estación de Paso del Rey, más fácil llegar. ¿Tiene costo el curso? No, totalmente gratuito. Lo hacemos desde el apoyo de Marcelo García.